En cuanto a los coches de amor, ahí va a elegir qué muchacha, hoy la mejora del tribal, Primo Zepi, ya está el concurso ya Primo Zepi, a los gente de Dallas, a la Nube, en donde somos y continuamos, y quedamos comienzo, lo que es, concurso del tribal, toda la cristalía está para que entre, recuerden que son puras mujeres en esta noche, puras muchachas, las que ellas, Rondamón de Carolina, Rondamón, entonces, Primo, ¡Amora chicas! Volcándole a esas muchachas solteras, ¡Eso! ¡Tené un beso de muchachas! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! 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 para toda la raza de Zornazo que agua seco esta noche venga hoy nomás primo vámonos vámonos venga y esto se baila con Tarrito venga suba de suba de suba de suba de suba de suba de suba suba de suba 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 3, vámonos, venga, venga. Y es 2, sueno DJ. Eso, vámonos, eso, vámonos, vámonos, venga. Entonces, con esto concluimos a ver el concurso de tribunales. Así es como estamos llevando a cabo el concurso de tribunales, este 12 de marzo 2011, en San José de Gallinas. Participaron chicas muy guapas, cachotas, eso no digo nada. Están participando en esta pista con la decenencia de Zacatecas. Y así como están llevando a cabo esta noche. ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! 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 Arribante abajo de Navidad, disfrutando con los diferentes En tu casa, en tu casa, en tu casa, en tu casa, en tu casa Ahí está, ya está, buenísimo Ay, qué rico Un poquito Vamos a hacer rápido en esos dos Arriba, en tu casa Arriba la camioneta y lo que lleve en la mano